Bueno, pues esta noche queremos continuar rápidamente con más música en este programa sobre especial al ritmo y al compás de sonido La Tumba Vamos agarrando pareja, se llama y se titula Corazón Enido Ritmo de Salsa Ritmo de Salsa Vamos a bailar como dices Ahí está la gente de la bodeguita del sabor Y las bichotas drinks Mi comadre la Johnny y mi amiga la Barbie Te visitas tú, yo quiero saber Para que mi pecho no te deje de querer Baita en tu favor Mira como dices Esa noche con mi sabor, venga Tengo de olvidarte y curar mi decepción Para bailar y cosas ¿Cómo? La Tumba Y todo en mi vida parecía gris Y yo me haré para no volver Esta noche corazón herido Sonido de la Tumba Sonido de la Tumba Ya nos acompaña el famoso Fabi Luchis Que me visitas tú, yo quiero saber Esa noche como dices La banda de Escapotzalco Hay tantos Salsa En mi corazón Que no sé explicar Esta sensación Llevando por siempre el recuerdo de tu amor El mundo fascinante de la salsa Voy a olvidarte y curar mi decepción Y yo me haré para no volver Sabroso Deja el sabor, deja el sabor ¡Muy bien! ¡Sale! ¡Venga sabroso! La banda de las trancas Escapotzalco Mira como dices ¡Muy bien! Duerte a mi corazón Hoy estás arrepentida Esa noche corazón el ruido Sonido de la Tumba Aquí va Duerte a mi corazón Mira ¡A huevo! ¡Eso! Duerte a mi corazón Pero yo ya no te quiero ¡Venga sabroso! Duerte a mi corazón ¡Venga sabroso! Mira Esa noche de lo alejar así señor ¿Qué dices? Mira ¡Venga sabroso! Tu heriste a mi corazón Fernandita Marta Si mi amor ¿Quiénes la mandó? Ahora Dale sabroso ¡Venga sabroso! Venga Venga ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! Tu heriste a mi corazón Venga ¡Venga sabroso! Venga Tu heriste a mi corazón El famoso Yasmany Sacó a la raza Atale Esta noche, corazón herido Dale sabor Usamos el mío a través de la bodeguita del sabor Mira como dice Agoniza que se va Pisa para la amiga Georgina Mendoza El ingeniero chiquito Mira que agoniza, eh La tumba ¡A huevo! Los amigos de la bodeguita del sabor ¡A huevo! 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 ¡A huevo!